¡Ey! ¡Mira que llegó mi gaita! ¡Sabrosa! ¡Vale llano! ¡Como te gusta! ¡Manuel Mazas! ¡Escúchala! ¡Esta es la gaita sabrosa mi hermano que a ti te gusta! ¡Te prende, te enciende, te para gusta! ¡Y todos los llaneros la disfrutan! ¡Esta es la gaita sabrosa mi hermano que a ti te gusta! ¡Te prende, te enciende, te para gusta! ¡Y todos los llaneros la disfrutan! Mi gaita se va pa' Cuárico, coge de ti portuguesa, Apur y también varina, tierra de muchas riquezas Que mi gaita se va pa' Guarico, coge de así portuguesa Apur y también varina, tierra de muchas riquezas Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Elizabeth Juárez, Roxy Bolívar y la de Grita Suárez pa' que lo bailen Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Fíjate eso, dale volumen Mi gaita trae el sazón de dulce María León Huele ya que hay Navidad a vino y pan de jamón Que mi gaita trae el sazón de dulce María León Huele ya que hay Navidad a vino y pan de jamón Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Venezuela, aquí está la leona del folclor con tradición gaitera Miriam Montenegro, Enel Gómez, Ligio Galíndez y Jorge Berlín ¡Disfrútalo! José Samuel Morales, no te lo pierdas Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan ¡Alfredo Cisteros! Que repiquen la tambora y la cigala charrasca Que me la curro y las congas con arpa, cuatro y maraca Que repícame, repícame la tambora y la cigala charrasca Que me la curro y las congas con arpa, cuatro y maraca Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan ¡Puisa León! ¡Cuidame a Jaropo! Mi gaita estás disfrutando, el pueblo la está bailando Se pasea por Venezuela y en las radios va sonando Mi gaita estás disfrutando, el pueblo la está bailando Se pasea por Venezuela y en las radios va sonando Esta es la gaita sabrosa, mi hermano, que a ti te gusta Te pretende, te siente, te marabusta y todos los chaneros la disfrutan Jorge David, Víctor Raga, Goitia, Jorge Catar, que mi Dios nos bendiga Y todos los chaneros la disfrutan Chester Regifo, si te gustó, repítela